En algunos de los encuentros hay un libro bastante interesante de Reynald Messner que se llama Yeti precisamente y que él sostiene que él tuvo también un encuentro bastante fuerte con un supuesto Yeti y él concluye al final que es un oso isabelino, un oso pardo, una subespecie que hay en toda la zona del Himalaya que bueno, que yo creo que sí, que corresponde a la explicación de algunos de los Yetis que hay, de algunos de los casos de Yeti pero no todos, nosotros hemos estado en algunos monasterios en el Tíbet y allí los lamas te señalaban, te metían dentro del monasterio enseñándole, rodando, uno de mis socios estaba rodando un tema que no tenía nada que ver con el Yeti y dentro del monasterio le acercaron a un pasillo, tenían unos frescos pintados y allí había representado distintos Yetis y ellos te hablan del Yeti como un animal más de la fauna tibetana ¿Y por qué se le conoce también como el abominable hombre de las nieves? Bueno, eso creo que viene de una mala traducción de un vocablo serpa que es algo así como met, mete o parecido a Yeti pero que además significa algo también, algo similar a que, algo que no es un hombre o sea, no hablan para nada del abominable en lengua local del abominable hombre de las nieves lo que también es verdad que ya pasó en tiempos con el descubrimiento del gorila es que cuando a la prensa le dices que ese supuesto hombre de las nieves es terrible, es asesino, ataca a los hombres venden mucho más que si dices que es un primate enorme, como es el caso de los gorilas totalmente inofensivo y que salvo que le ataques, pues él nunca te va a hacer ningún daño acuérdate, los primeros testimonios del gorila, cuando se estaba descubriendo, vamos, te estoy hablando de finales de 1800 pues había unos testimonios que decía que raptaba a las mujeres, las violaba a todas luego los hombres los cogía, los subía a los altos de los árboles y les estrangulaba era un animal terrible, luego se descubrió en la realidad que vende menos pero que no deja de ser fascinante y que para nada es ni terrible, en el caso del abominable hombre de las nieves yo creo más la teoría de César, cuando él describe su encuentro con el yeti a mí me convenció mucho el que en vez de contarte que era un ser terrible y que él salió corriendo fue al revés, él decía que estaba al atardecer en el bosque y de repente tuvo el encuentro, que se cruzaron los dos, se encontraron de repente y él lo que notó es que el yeti se asustaba, se asustaba y salía corriendo que encaja más con la teoría que tenemos los que creemos que pueda existir que es que es un animal perseguido, que es un animal que se le ha matado durante mucho tiempo y que no tiene muchas ganas de encontrarse con el realmente abominable hombre que existe por ahí que no es el de las nieves sino nosotros, que somos una especie bastante cazadora Don Fernando González Iglesias, ha puesto usted el dedo en la llaga porque dicen que las descripciones del yeti hablan de un ser de unos dos metros de altura cubierto de pelo y muy parecido al mono ¿Qué puede haber de cierto en todo esto? Pues puede ser, porque la altura no quiere decir el tamaño no tiene que estar relacionado con la maldad, digamos, o con la agresividad de los animales los animales más grandes son los más pacíficos, curiosamente el gorila es más pacífico del chimpancé el elefante es un animal prácticamente pacífico, salvo en determinados casos los realmente agresivos son los más pequeñitos son más agresivos quizá porque tengan más motivos para defenderse en el Himalaya, en lo alto de las cumbres, pues es, como pasa en todas las cumbres los animales suelen ser de mayor tamaño una misma especie que vive en distintos ecosistemas cuando vive en la zona de montaña suele tener un tamaño mayor tiene más pelo, tiene más volumen que uno que vive en cotas más bajas y el Yeti, pues bueno, dentro de las teorías que hay algunas que incluso que dicen que es un antepasado del hombre que se desgajó últimamente o incluso neandertales que puedan vivir todavía aislados en algunos lugares remotos pues bueno, ¿por qué no? yo no descarto que pueda ser un animal gigantesco de dos metros no tendría por qué, te quiero decir, no hay ninguna limitación en tamaño las huellas hay que tomárselas con cuidado por todos estos problemas que tiene la nieve al derretirse, que digamos que agrandan las huellas pero bueno, en cualquier caso, yo siempre comento lo mismo y lo comento, aunque a la gente le gusta mucho el tamaño eso también vende mucho yo he tenido la experiencia, he dirigido el año pasado la expedición en busca del calamar gigante esta en España y después de haber estado rodando durante 15 años animales fantásticos y muy desconocidos en todo el mundo el que más ha llamado la atención es el calamar porque es gigante cuando realmente la gente debe entender que el calamar gigante es fascinante porque no se ha visto nunca vivo pero es un animal que salvo el tamaño pues no deja de ser un calamar como el calamar que te comes en el puerto y en el caso del yeti pues yo me parecería igual de interesante si se descubre que es un animal de dos metros como si es un animal del tamaño de un chimpancé Usted ha estado en el Himalaya ¿qué misterios esconde la cordillera más alta del mundo? Bueno, esconde todos quizá porque la gente que se fija en el Himalaya busca las grandes cotas, las altas cimas es un tema casi de interés deportivo y para los alpinistas pero se dejan esa falda que decía yo antes esos sangrilás en las laderas del monte y además de tener un tema muy interesante que es la propia gente local ¿Sangrilás sería algo así como bosquecillos? Sí, los sangrilás yo me refiero a la famosa novela en la que de repente encontraron un paraíso perdido que es un bosque que no hay nadie, que todo el mundo vive con tranquilidad Pero se refiere efectivamente, don Fernando, a bosquecillos donde perfectamente podrían ocultarse una manada de monos o humanoides No solamente bosquecitos pequeños, sino que hay valles enteros donde no hay poblaciones humanas y que tienen muchos recursos, tienen un clima mucho más agradable que el que se supone en el Himalaya tienen recursos para alimentar a una población perfectamente de primates como de hecho alimentan a una población de osos, que ya se sabe, de osos isabelinos y permitirían perfectamente vivir no solamente, es que lo interesante es que no solamente hay un yeti por descubrir uno o varios yetis, porque detrás del yeti, como decía, puede haber varios animales sino que puede haber infinitos, pero una gran cantidad de especies nuevas por descubrir ¿Qué opinión existe allí, ya que usted ha estado en esa zona, sobre el yeti, precisamente en el Himalaya? ¿Qué opinión hay allí, entre la población? Yo, depende de la zona, porque Himalaya abarca varios países pero lo que sí que hay entre los, a mí los monjes que viven en las laderas de estos lugares donde puede, yo creo que puede existir el yeti, en estas cotas entre 3.000 y 4.500 metros ellos sostienen que es un animal, uno más de su fauna, que es un animal pacífico que es, algunos lo consideran casi un hermano porque además tiene una relación muy íntima con la naturaleza y para nada consideran que es un ser terrible y que rapta y que mata y que ataca y que viola lo consideran al revés Los incrédulos, don Fernando, dicen que en las alturas, en condiciones extremas se sufren alucinaciones. ¿Explicaría quizás esto las informaciones recibidas sobre el yeti en algunas ocasiones al menos? Yo creo que si ves yetis en cotas de 7.000, 8.000 metros, sí Si un alpinista experimentado que ha subido cotas de 8.000 metros está a 4.000 no tiene ningún tipo de alucinación Es más, a 4.000 metros, una persona normal, hasta que se acerque hasta allí porque no te dejan, no pasas del nivel del mar hasta estos lugares sino que vas acoplando tu organismo y le vas acostumbrando a esa subida progresiva y a 4.000 metros no es tampoco una subida excesiva y yo no soy escalador y a 4.000 metros... No, no, usted es Fernando González Iglesias, zólogo No, por eso te digo que yo no he tenido alucinaciones y no soy una persona preparada para esto y yo no creo que allí se sufran alucinaciones Le iba a preguntar don Fernando si es cierto que siempre que se habla del yeti aparece la figura del serpa ¿Acaso son los serpas los descubridores del yeti? Bueno, la primera, de hecho la primera... Es que el descubridor que es el que le llama yeti, el que nos lo da... El que le ve por primera vez El que le ve por primera vez, seguro que es un serpa porque estamos hablando de tiempos El primer testimonio que hay, que nos llega desde mil, si no me equivoco, mil ochocientos treinta más o menos y es un serpa, antes que el inglés, de las huellas Pero claro, los serpas te pasan en todas partes del mundo Yo con esto de mi amor por la criptozoología pregunto mucho a dónde voy a rodar animales Pregunto por los críptidos, por estos animales misteriosos en todos los lugares Y los locales... Le voy a pedir don Fernando que nos aclare esas palabras que a lo mejor no todo el mundo somos capaces de entender en profundidad Pero va a ser inmediatamente después de unos consejos publicitarios Les espero, continuamos nuestra investigación aquí en Código Rojo Las pruebas sobre la existencia del abominable hombre de las nieves Son confusas, nuestros próximos minutos estarán dedicados a realizar un análisis detallado De todas las que hay Ahora volvemos a conectar en directo con la redacción donde se encuentra Manuela Ruiz Adelante Hola Paco, saludos Manuela, muchísimas gracias Seguiremos En la historia del Himalaya la leyenda del Yeti ha tenido opiniones para todos los gustos Para el alpinista japonés Makoto Nebuka El Yeti no es más que un oso Científicos chinos niegan su existencia El alpinista Reynol Mesner asegura que se trata de un hombre oso Don Fernando González Iglesias, zólogo Está usted hablando de la criptozoología ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Pues es el intentar resolver los animales que se supone que puedan existir Animales nuevos para la ciencia Y que muchas veces, en muchos casos, están detrás de las leyendas locales Pues la ciencia o la parte de la zoología que intenta encontrar las pruebas O incluso desmentir esa existencia, esa posible existencia de estos animales Que son precisamente los críptidos Les llaman críptidos a todos estos Estos son el Yeti, el críptido, el lagonés Había usted mencionado la palabra críptido Exacto, que esos son los animales a los que están sujetos las investigaciones de criptozoología Por ejemplo, efectivamente, el monstruo del lagonés El monstruo del lagonés El Yeti El Bigfoot Bueno, hay infinitos Los dinosaurios del Zaire Por ejemplo, dicen que hay un dinosaurio en el Zaire Muchos se han descubierto Luego pasan a ser simplemente animales catalogados por la ciencia Como es el caso de algunos tipos de gorilas Un chimpace nuevo Le preguntaba, don Fernando, por estos saurios que se decía que estaban en el pantano cercano a Madrid Y estos no son críptidos Esto es una leyenda urbana Sí, o es un caimán que habrá soltado a alguien de los que te venden las pajarerías No, no, pero no los han encontrado Pero no los habrán encontrado porque se habrá muerto, lo habrán matado Tampoco han encontrado, por ejemplo, deposiciones Que es lo típico Claro, pero un caimán Un caimán, digamos, cuando empieza a ser peligroso en tu casa Y es cuando lo sueltas Es un caimán que, como mucho, tiene un metro Y en el pantano de Valmayor Una deposición de un caimán de un metro Vamos, ni Sherlock Holmes la puede encontrar Sería muy, muy raro Yo creo que, ¿por qué no? Puede ser un poder No suelen hacer deposiciones en los alrededores, en las pequeñas playas Pueden hacer, las hacen en las playas o en el agua Pero para encontrar la de un caimán que está hablando de una cosita muy pequeña En toda la orilla Volveremos sobre eso porque es un misterio El de Valmayor Verdaderamente entre la mentira y la ciencia Como casi siempre pasa con las leyendas Nunca hay fotos ni pruebas concluyentes Por eso son misterios, pedazos de este planeta Que quedan sin investigar En imágenes sin resolver Que continúan vivos con el paso de los años El mito del Yeti es solo un ejemplo Nos acompaña Bruno Cardeñosa Periodista especializado en temas de misterio Bienvenido, Bruno Hola ¿Cuál es su opinión sobre la existencia del Yeti? Que estamos, muy probablemente, ante diferentes cosas El Yeti es la criatura tal cual se le domina en el Himalaya Pero si extendemos un mapa mundi Encontramos que en numerosas partes del planeta existen sus propios Yetis Con otras denominaciones Ahora Pendeck, en Sumatra Que es quizá uno de los Yetis Sobre los cuales existen más pruebas sólidas Para afirmar su existencia Tenemos en toda la zona de Rusia Los llamados Alma o Almasti Que vendrían a ser los Yetis de aquella región O por ejemplo en Pakistán Que hace apenas unos meses Fueron protagonistas de varias noticias Los llamados Barmanu Que según un zoologo español Que dedicó muchísimo tiempo a la investigación de esta criatura Jordi Magraner Podría tratarse de un ancestro humano Posiblemente un arrental Que había sobrevivido en regiones remotas y aisladas Jordi Magraner, uno de los grandes criptozólogos españoles Falleció mientras investigaba el origen de esta criatura Eso ha pasado casi desapercibido, don Bruno Me alegro de que lo traiga a colación Porque es importante hacer honor A los grandes investigadores De los grandes misterios Especialmente cuando son españoles Sí, porque además la figura de Jordi Magraner Es extraordinariamente respetada a nivel internacional Y quizás su muerte pasó, su asesinato Porque no tenía que ver en principio con sus investigaciones Más bien con la inestabilidad de la región Después del conflicto que se había vivido Tras el ataque norteamericano en Afganistán Jordi Magraner era un estudioso respetadísimo En el mundo entero, en los ámbitos criptozoológicos Y él durante larguísimas temporadas Se dejaba caer por la región pakistaní de Chitral En donde decenas de vecinos Decían observar una criatura Que a grandes rasgos se parecería a la del Yeti del Himalaya Pero con diferentes particularidades Los testimonios hablaban De un ser de aproximadamente 1,70 1,80 de altura Completamente cubierto de vello Muy asustadizo Que rehuía cualquier contacto con humanos Y que por su descripción física Magraner acudía a cada uno de los testigos Con un dibujo de diferentes tipos de animales Que podrían ser el barmanu Acudía con imágenes de gorilas De chimpancés De hominidos De homo erectus De homo antecesores De inardentales Y curiosamente A lo que más se parecía Lo que estaban describiendo los vecinos de aquella región Era precisamente a estos seres A estos ancestros humanos Aunque existen muchas dudas al respecto Sobre si son realmente ancestros nuestros Pero que se supone extinguidos Hace aproximadamente 25 o 30 mil años Que es una de las hipótesis Que respalda además la existencia De muchos de estos críptidos Que sean animales que creíamos extinguidos Pero que en diferentes regiones Por su aislamiento Por sus condiciones climatológicas Y por su aislamiento del entorno humano Habrían logrado sobrevivir Y solo ahora con la expansión del hombre Y la llegada del hombre a muchos lugares Comienzan de nuevo a dejarse ver Y descubrimos que quizá no se habían extinguido No olviden el palabra Criptozoología Críptido El Yeti Un posible críptido En estos momentos tenemos Comunicación telefónica Con una de las personas Que mejor conoce el Himalaya Don César Pérez de Tudela Explorador, escalador y alpinista De los más reconocidos En todas partes, en todo el mundo Y por supuesto en nuestro país Don César, bienvenido Muchas gracias Muchas gracias, muy amable ¿Cuántas veces ha estado usted en el Himalaya? Bueno, pues habré hecho Alrededor de unas 15 expediciones De carácter diverso Por montañas Por desfiladeros Por recorridos Me parece que estaba oyendo hablar ¿Era Fernando González? Sí, sí, sí Que se expresaba con mucha claridad Y con un tono muy universitario Y sí, me alegra escucharle Escuchar un poco de su parlamento Usted tiene el privilegio De haber visto al Yeti ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, bueno, es un tema que yo Durante muchos años No lo hice público Entonces yo era un personaje Muy conocido en España Y además escribía crónicas Para el viejo diario ya Que era un periódico De gran tirada Bueno, el de más tirada de España Y recuerdo que se publicaron Alrededor de un serial mío Muy largo Que se daba en contraportada De 15 o 18 capítulos Y no me pareció prudente Decirlo Porque además yo intentaba Una montaña entonces muy famosa Vamos, si ahora igual Uno de los 8.000 Todavía no se había subido ninguno Por españoles Ni por Y en solitario Por ningún escalador del mundo Y yo intenté en solitario La Naturna Y fue en el transcurso De esa expedición Al final de esa expedición Cuando ya estaba restablecido De, bueno, pues de estas A veces de estas situaciones En las cuales Uno en la altura No sabe si está Despierto O está O está en el inconsciente ¿No? Que a veces ocurre Yo ya volvía Regresaba Estaba anclado Un poco Por las Tormentas monzónicas Los monzones Ese año Fueron muy Muy violentos Los puentes Y sobre esos Tumultuosos torrentes Pues Pues los Los destruyeron Y yo estoy Anclado en una zona Que es entre Cholla Y Lete Y en el bosque de Lete Que es un bosque tropical Curiosamente Bajo esas grandes montañas Un bosque muy tupido De 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 grandes musgos De De árboles muy apretados Es donde un atardecer Un atardecer que yo cruzaba Pues Pues es cuando Yo tuve Esa 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 curiosísima Esa singular visión En una persona Que como yo Pues Se había interesado siempre mucho Por Por este Por esta leyenda ¿No? Por esta leyenda Que vi que no era leyenda Luego he indagado todavía mucho más, he investigado dentro de lo posible, de lo difícil que es investigar en este mundo, para los que además no somos antropólogos ni paleontólogos, yo soy jurista y soy estudioso de la comunicación, soy doctor en ciencias de la información, y que por lo tanto, al decir que soy doctor, no lo digo por tener un tono de presunción, además creo que ingresaré en la Real Academia de Doctores este invierno, no lo digo como tono de presunción, sino como con el sentido que puede dar que un doctor es un investigador, es un investigador serio, es un investigador científico en el área que fuere, no tengo ningún interés además, por tanto, de presumir que he visto lo que no he visto, yo he visto tantos sucesos humanos de tanta trascendencia, que este para mí no tiene un particular significado, no me siento particularmente orgulloso, me siento orgulloso de haber sobrevivido. Merecidísimo doctor en ciencias de la comunicación, díganos, ¿cómo nos describiría al Yeti? Bueno, hombre, es difícil una descripción, es difícil una descripción cuando la visión es tan defectuosa, la visión es tan momentánea, en la oscuridad, es con una linterna, es decir, lo que tengo más, una visión, bueno, posiblemente también deformada, luego por las impresiones, ¿no? Puesto que todo coadyuva en un resultado final, y son los ojos de este primate o humanoide o ancestro, como bien decía Fernando González, este ancestro humano, bueno, que no sabemos, a mí me pareció un ser alto, aunque ya sé, porque he estudiado todo lo que se puede encontrar sobre el Yeti, que lo mismo mide 1,20 si es hembra que 2,20, vamos, ¿no?, o que 2,30. Le pareció un ser alto, un ser alto de más de dos metros, pero vamos, todo muy aproximadamente, ¿no?, no, sin ninguna precisión. Me pareció, efectivamente, totalmente peludo, totalmente peludo, oscuro, un pelaje oscuro, rojizo oscuro, y me pareció que sus ojos son los que me devolvía la luz, como ocurre cuando te encuentras con los ojos de un gato en la oscuridad o de un perro, ¿no?, que te devuelven la luz. No sé si los humanos devuelven la luz, porque yo no tengo la mala costumbre de enfocar una linterna a la cara de ningún humano, ¿no?, me parece que no la devuelven con tanta precisión, ¿no? ¿Diría usted que es un ser tranquilo, don César? Sí, yo diría que es un ser tranquilo, sí, sí, yo diría que es un ser tranquilo. El único ser intranquilo que hay aquí es el humano, que es el bicho mayor, el bicho mayor, creando un lenguaje vulgar, el animal más lamentable, que diría Cioran, aquel filósofo rumano-francés extraordinario y un poco pesimista, es el humano. Es decir que sí, sí, a mí me pareció un hombre tranquilo que huyó, que huyó ante mi visión o ante la visión de mi linterna, ¿no? Bueno, yo no quiero ahora tener la influencia de otros que lo han visto, de otros occidentales que lo han visto, porque estamos hablando de personajes no ya de serpas o de gente perdida por el Himalaya, que, bueno, que tienen otra cultura distinta a la nuestra, ¿no?, y que por tanto pueden imaginarse lo que no ven o pueden ver de una forma más fantasiosa, sino de doctores, el doctor Vish Dunan, un médico, vamos, he dicho, doctor, porque es un médico, bueno, pues parece ser que efectivamente en las expediciones al Himalaya, era un médico suizo, pues, pues, y no hablemos del coronel Baden, ¿no?, que escribió unas preciosas, unas preciosas... Don César, don César Pérez de Tulega, pista, explorador, periodista, ha sido usted un auténtico, bueno, un auténtico caja de sorpresas que nos ha sorprendido. Gracias, un abrazo muy fuerte. Lo mismo digo, lo mismo digo. Inmediatamente después de los consejos publicitarios, continuamos nuestra investigación. LIMA 27, tenemos un código rojo, tenemos un código rojo. Continuamos analizando las claves sobre la existencia del Yeti. Nuestros próximos minutos estarán dedicados a la última expedición que ha acudido en su búsqueda. La búsqueda del Yeti no ha cesado con el paso de los años. Hemos sabido que una expedición japonesa equipada con cámaras capaces de detectar el calor corporal recorrió la zona nepalesa de la cordillera del Himalaya en busca del legendario abominable hombre de las nieves. Se trata del último ejemplo de una búsqueda que no cesa. Don Fernando, ya que hemos escuchado con mucha atención a don César Pérez de Tudela, que nos ha contado un relato colorista y absolutamente dramático de su encuentro con el supuesto Yeti, ¿cómo es posible que, a pesar de estos testimonios tan cercanos, haya científicos de distintas partes del mundo que niegan la existencia del Yeti? ¿Por qué se produce? Bueno, yo creo que les pasa mucho. La ciencia es muy cobarde, en cierto sentido. Necesita pruebas tangibles. Si tangibles es realmente que le lleven a un Yeti muerto, incluso, o vivo, por supuesto, que ya no le valen ni siquiera las imágenes. Pasa también que, eso lo hablábamos mucho en la facultad nosotros, que hay científicos de bata y científicos de bota. O sea, hay algunos que hacen sus teorías en un laboratorio con un montón de libros y hay otros que patean el campo. Para mí, una de las grandes primatólogas del mundo, que es Jane Goodall, que la acaban de dar al Príncipe de Asturias, pues ella hace un año, dos años, le preguntaron sobre si ella creía que existía el Yeti o tantos otros Yetis, como bien decías, como el Oran Pendejo, y decía que sí, que ella consideraba y creía que no podía afirmar que existiera el Yeti en concreto, pero que creía muy posible en la existencia de nuevos primates grandes homínidos todavía en el mundo, por descubrir. Don Bruno Cardeñosa, periodista de Lo Extraordinario. Usted ha ido quizá más lejos incluso que estas hipótesis. Según sus investigaciones, España tiene su propio Yeti. ¿Qué datos nos puede aportar sobre este Yeti español? Al menos tiene su propia tradición, similar a la del Yeti. En toda la zona pirenaica, en los años 60 y 70, aún se recogieron algunos testimonios de paisanos de todo aquel entorno que aseguraban haber visto una criatura muy similar a las que venimos describiendo durante todo el programa. En la zona pirenaica, ya desde tiempos remotos, especialmente en la parte más occidental del Pirineo, se le ha venido a llamar Baxahaun, que vendría a ser algo así como hombre salvaje. Y está asociado, como está asociado en otros lugares, a esos comportamientos violentos, a esos raptos de mujeres, a robo de ganado. Ciertamente estamos hablando de una tradición, una tradición que se pierde en la noche de los tiempos. Hay muchísimos testimonios antiguos que no sabemos discernir hasta qué punto pueden llegar a ser mitificaciones de eventos normales o de verdaderos hombres salvajes que no tendrían ninguna asociación con cualquier otro críptido. Pero lo cierto es que todavía existen algunos testimonios que dan que pensar. Pero no se trata, en todo caso, de un Yeti sobre el que existan pruebas tan contundentes como el auténtico Yeti o como el Orán Pentec de Sumatra, que por cierto acaba de ser hecho público una serie de estudios, una serie de análisis del presunto ADN de esa criatura que no parece corresponder a nada conocido y que indica a los expertos que están estudiando ese asunto que muy probablemente están en la senda de descubrir algo que hasta ahora era desconocido y que no se correspondería a un oso o a otra criatura ya catalogada. Para avanzar en nuestra investigación vamos a conectar con nuestra delegación en Valencia. Ángel Morán es secretario y fundador de la Sociedad Española de Criptozoología, una sociedad que se encarga de divulgar el estudio de animales misteriosos y de una forma siempre veraz y amena. Don Ángel, bienvenido. Hola. ¿Qué opinión tienen desde la Sociedad Española de Criptozoología sobre la presencia del Yeti? Bueno, pues nosotros creemos que es un caso en el que realmente existen posibilidades reales de que haya un animal desconocido detrás de todos estos testimonios, leyendas, mitología, etc. Concretamente, pues pensamos que las pruebas que se han obtenido hasta ahora, o por ejemplo, pues por poner un ejemplo, sean las huellas que obtuvo el alpinista Shipton en 1951, pues son realmente interesantes y bueno, y aparte de eso, pues una serie de indicios y de evidencias que en nuestra opinión, pues al menos justifican que se siga investigando el tema, aunque sí que es verdad que, como decía Fernando, pues hasta que no se obtenga un cuerpo del animal o un individuo, pues evidentemente no podemos certificar con absoluta certeza que el Yeti existe. ¿Científicamente es posible la existencia de especies desconocidas? Sí, claro, claro que es posible. De hecho, lo estamos viendo todos los años. Todos los años se descubren animales nuevos para la ciencia y tienes desde escarabajos hasta animales que pueden llegar a los 5 metros de longitud, como por ejemplo el tiburón boca grande, que se descubrió no hace demasiado tiempo. Y otro caso reciente y muy espectacular ha sido el Saola en Vietnam, que es un bóvido que llega a pesar 100 kilos de peso. El caso es que lo estamos viendo todos los días y es un proceso que no ha dejado de funcionar en ese aspecto, de que todos los años se descubren especies nuevas y por supuesto que puede haber animales desconocidos todavía que todavía no hemos llegado a conocer del todo. Según la televisión rusa, recientemente se ha encontrado la extremidad momificada de una criatura desconocida enterrada a 3.500 metros de altitud en las montañas de Altai, en Siberia. ¿Qué ha oído usted? ¿Qué hay de cierto en ello? Pues efectivamente esta noticia es cierta, lo que pasa es que se ha sacado un poco de contexto. Esta pierna modificada se encontró efectivamente a 3.500 metros de altitud en la cordillera de los montes Altai por un grupo de alpinistas, en concreto el líder que se llama Semenov, y se le ha dado una publicidad que quizá a lo mejor no merece. En realidad se ha hablado o se ha especulado mucho sobre el tema. Estos restos fueron llevados a la Academia de Veterinaria y Agraria de la Universidad de Altai, donde se realizaron una serie de estudios, se le sometió a radiografías, etc. Y se ha hablado que a lo mejor la articulación de la rodilla tal y como aparecen las radiografías demuestra que este animal andaba normalmente sobre dos patas. También se ha especulado con que debido al parecido que muestra con un pie humano podían ser los primeros restos auténticos que se recuperan de un yeti. Esto es algo fuera de lugar porque, gracias o afortunadamente a Internet, mucha gente ha tenido opción de ver fotografías de estos restos y muestran perfectamente y claramente que son restos de un oso. Don Ángel Morán, fundador de la Sociedad Española de Criptozoología. ¿Cuáles podrían ser los 10 más importantes animales desconocidos según la Sociedad Española de Criptozoología? Bueno, la Sociedad Española de Criptozoología realmente no tiene una posición respecto a esta pregunta o a esta cuestión. Lo que sí puedo decirte yo es cuál es mi opinión personal de cuáles son algunos de los animales, digamos, que más posibilidades tienen de existir. Adelante, don Ángel, por favor. Sí, pues por ejemplo tenemos Lorán Pendeck, que me parece que ha sido mencionado por uno de los invitados, que es un hombre mono que supuestamente habita en Sumatra. Tenemos también el tilacino o lobo marsupial de Nueva Guinea, una mariposa en Madagascar que tiene una espiritrompa de más de 30 centímetros de longitud. También tenemos un animal bastante conocido, el gusano intestino de Mongolia, que podría ser un reptil fosorio. También podríamos mencionar, por ejemplo, el mapinguari, que es un supuesto superviviente de los perezosos terrestres del plistoceno que habitaría en las selvas del Amazonas. Y, bueno, te podría seguir mencionando, pero en concreto estos casos, estos primeros casos que te he mencionado, pues para mí son los que más posibilidades tienes de concretarse su descubrimiento en un futuro cercano. Don Ángel Morán, secretario de la Sociedad Española de Criptozoología, gracias por habernos ilustrado con sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Don Fernando González Iglesias, ¿está usted de acuerdo con esa lista de animales criptozoológicos que ha mencionado Don Ángel Morán? Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿O pondría el acento en alguno de ellos? Yo, hombre, me interesa mucho el tilacino que ha mencionado. Nosotros lo hemos intentado rodar una vez. Tenemos, de hecho, unas imágenes bastante extrañas de un animal parecido a... Ellos, los australianos, nos han dicho, pues esto se rodó en Western Australia, estuvimos en Tasmania también intentándolo, y encontramos un animal muy, muy enfermo, con sarna, comiendo un canguro, le hicimos los planos mientras estuvo allí aguantando, y no sabíamos bien qué era, no era un dingo, habíamos estado rodando dingos. La gente decía que se parecía a una hiena y obviamente... ¿Dingos son los perros estos, así muestrados, salvajes? Los perros salvajes que hay en Australia. La primera descripción de los cámaras, que no son especialistas, nos decían que era, se parecía mucho a una hiena. Obviamente no hay hienas en Australia, y se lo mandamos, yo se lo mandé al presidente de la Sociedad de Criptozoológica Internacional, y también a Eric Giller, que es el máximo representante, el doctor más experto en tiracinos, en el huevo marsupial de Australia. Y desde Australia se me contestaron, me dijeron que habían analizado las imágenes y que aquello, después de mucho cavilar, era un dingo, un dingo en muy mal estado, y sobre todo habían determinado esto por la posición de las caderas, que eran muy elevadas, que fue lo que nos sorprendió mucho, porque en las imágenes no se ven las caderas, son unos planos frontales metidos en hierba, se le ve el cuello y la cabeza, pero no se ven las caderas. Entonces nos quedamos ahí con un poco de intriga, y esta, desde Estados Unidos no me han contestado, y lo que sí que sé es, dando una conferencia el año pasado en el Museo de Ciencias Naturales, que tuve la suerte de que viniera también Ángel Morán a asistir, pues hubo un inglés que estaba colaborando con el museo, un científico, un zólogo, que vio las imágenes, le interesaba mucho y se llevó la cinta, y estoy esperando que me diga algo, pero en cualquier caso yo creo, es casi seguro, vamos yo pondría la mano en el fuego, que sigue habiendo una población de tiracinos, que es un animal que ya se conocía, se extinguió, lo extinguió el hombre. ¿Cómo dice que se llaman? Tiracino, es el lobo marsupial. Lobo marsupial, es un animal. Es decir, un lobo que tiene una bolsa donde... Exacto, el aspecto es como un perro con rayas en la espalda, tenemos uno disecado maravillosamente en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Pero que sus crías se meten en esa bolsa... Sí, sí, es marsupial, o sea, él... ¿Cómo en el canguro? Como en el canguro. Algo curiosísimo para el lobo. Él acaba el desarrollo de las crías, desde luego, es que no es un lobo, se llama lobo por la similitud con el aspecto de un lobo, un lobo es un cánido, y es un animal placentario, este es un animal que desarrolla, el final del desarrollo de sus crías se produce en la bolsa marsupial. Placentario que crece mediante placenta... Exacto, o sea, son animales nosotros, todos los placentarios, somos más evolucionados porque nuestros hijos se desarrollan completamente en el interior de la madre y nacen ya desarrollados. Sin embargo, estos marsupiales, el final de su desarrollo, ellos se acoplan en unos pezones, en los pezones que tienen dentro de la bolsa marsupial y acaban su desarrollo dentro de ese marsupio. Don Bruno Cardeñosa, periodista de Lo Extraordinario, ¿por qué la leyenda del Yeti resiste al paso del tiempo? Supongo que es un encadenamiento de factores. El secreto muy probablemente lo tenga el Himalaya en sí, toda aquella región que tradicionalmente ha sido casi la más inaccesible para el ser humano, uno de los puntos a los cuales el común de los mortales no podemos acceder, y todo el entorno legendario, esotérico, místico que rodea el mundo de los serpas y el mundo de la religiosidad y espiritualidad de la zona, ha podido ser una serie de factores que hayan podido condenar al Yeti al de la criatura criptozoológica por excelencia. Y no deja de ser curioso, porque a lo largo del programa hemos mencionado otras criaturas similares sobre las que incluso existen pruebas mucho más sólidas y sobre las que incluso se han elaborado hipótesis más atractivas de cara a la ciencia, de cara a una posible explicación. Para muchos estudiosos el Yeti podría ser una especie de antropoide, pero no exactamente ligado a la evolución humana. Sin embargo, otros de esos Yetis sí serían algo así como humanos como nosotros, pero tal cual éramos hace 30 o hace 100.000 o hace un millón de años, lo cual demuestra que de cara a la ciencia, de cara a su propio interés, nos podría decir algo muy importante sobre nosotros mismos. Vamos a seguir investigando. Inmediatamente después de una pausa dedicada a la publicidad, vamos a intentar conocer el significado del Yeti, Oriente y Occidente, en busca de una explicación. Conoceremos enseguida las opiniones de los expertos sobre las interpretaciones culturales del Yeti y los numerosos contactos visuales. Les recuerdo que pueden participar en el programa, llamándonos a nuestra línea de participación 902013536, abierta 24 horas al día. Pueden dejar sugerencias u opiniones. Los Sherpas aseguran que ver a un Yeti es señal de mal agüero y creen que quien vilumbra a una de estas criaturas muere poco después. La tradición habla de dos tipos de Yetis, el metrey, capaz de devorar a las personas, y el chutrey, o cutrey, y quien solo come, en este caso, animales domésticos. El interés del Yeti no es un capricho de millonarios. Instituciones tan prestigiosas como Himalayan Scientific y la Academia Rusa de las Ciencias mantienen investigaciones para desvelar todas sus incógnitas. Nadie lo ha encontrado, aunque algunos dicen haberlo visto. Bruno Cardeñosa, las hipótesis sobre los contactos visuales del Yeti son tan variadas como variopintas. ¿Cuál sería su teoría? Que probablemente no se trata de una sola especie animal, sino de diferentes especies animales. Algunas más ligadas al ser humano o a sus ancestros, como podría ser el Yeti de Sumatra, y otros emparentados, pero de forma lejano, como podría ser el Yeti de Estados Unidos, el Yeti de Norteamérica, también llamado Sasquatch, en la zona canadiense, y sobre el cual existen determinadas pruebas muy interesantes. Hace bien poco se obtenía la grabación sonora del quejido de uno de estos Bigfoot, y una institución científica... Pies grandes, ¿no? Pies grandes, literalmente. Pies grandes. Una denominación que, bueno, pues se ha solidificado en función de esas imágenes, de esas fotografías de huellas que tantas veces hemos visto, y que nos hablan de una proporción verdaderamente importante. Estaríamos hablando de individuos de homínidos que, según los testimonios, en ocasiones podrían superar hasta los dos metros y medio de altura. Pero que no serían exactamente humanos, sino que estarían ligados a la especie, a nuestra propia especie, pero a través de esos árboles genológicos que se perderían en la noche de los tiempos, mucho antes de la aparición de los primeros prehominidos. Sin embargo, las recientes investigaciones efectuadas por el Instituto para el Avance de las Ciencias, con esa grabación sonora, que se ha convertido en un documento excepcional, ha ofrecido una serie de pistas verdaderamente curiosas, en el sentido de que no se ha podido identificar ese sonido con el de ninguna otra especie conocida, tampoco con los humanos, pero efectivamente ese registro sonoro que se ha podido captar de ese quejido, de ese lamento perfectamente audible en las noches del estado de Washington, parece indicar que se trata de algún tipo de especie que antes o después sí estuvo ligada a nuestros ancestros. Don Fernando González Iglesias, zoologo, ¿puede decirse también cristozoologo? También, aunque de momento no tiene... ¿Experto en el yeti y otros críptidos? Todo lo experto que se pueda llegar a ser, con animales que todavía no se pueden metir ni... Don Fernando, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad en la historia del yeti, en su opinión? De leyenda creo que hay toda y más, porque la gente echa toda la imaginación del mundo a todos los animales, no solamente a los críptidos, a los animales reales incluso, yo no paro de oír cosas irreales sobre animales muy comunes para nosotros, y yo creo que hay una realidad, una realidad que son, como hemos dicho a lo largo del programa, distintos animales, pero una realidad tangible. Hay algo, no solamente en el Himalaya, en las rocosas, en Sumatra, en Vietnam, yo sinceramente creo que sí que nos quedan primates por descubrir, grandes esperanzas. Hace muy poco se ha descubierto, se ha probado la existencia de un gran primate, también supuesto críptido en la zona del Congo, del actual Congo, que es el que llaman mono de Bili, o de Bondo, que es una región que está al lado de Bili, y es un chimpancé del tamaño de un gorila, probablemente una subespecie, está todavía en el análisis genético en vías de desarrollo, pero es un gran primate, que ya te digo, como el tamaño de un gorila, pero que actúa como chimpancé, hace los nidos en el suelo como los gorilas, pero sin embargo su ADN indica claramente que es un chimpancé. Bueno, ahí tenemos una prueba de que quedan grandes animales por descubrir y que, como bien decía... Fernando, ¿podría usted explicarnos en un segundo la diferencia entre gorila y chimpancé, ya que usted hace expreso este concepto? Son gorilas y chimpancés son dos especies completamente distintas, incluso dos géneros distintos. El chimpancé es el que todos conocemos, hay dos tipos, pero bueno, el que todos conocemos con la monachita, digamos, es el que creemos que además es más inofensivo, más simpático, más juguetón, y el gorila es el gran primate que todos hemos visto en gorilas en la niebla, un animal que también existe en dos subespecies, la de llanura y la de montaña, un animal que por el contrario a lo que se pensaba, pues es un animal pacífico, vegetariano, que solamente ataca para defenderse, mientras que el chimpancé sí es un animal bastante más peligroso de lo que se piensa, y de hecho en Gombe, cuando vas a Gombe, una de las cosas es el parque donde trabaja Jen Goodall, ha trabajado durante toda su vida, el mejor parque de chimpancés que hay en Tanzania, el primer aviso que te encuentras, que te sorprende, es que se han prohibido la entrada a niños menores de cuatro años, porque ya se han dado casos de familias que llevaban a su hijo, y que ven a la monachita, le dejan a su pequeño para hacer la foto con la monachita, y esta monachita, o sea, el chimpancé coge al niño, que para él es una presa como Tomás, se sube al árbol y se lo come delante de sus padres, son animales carnívoros, muy sociables, y como decía Jen Goodall, que ha pasado toda su vida trabajando con ellos, los chimpancés, los chimpancés, decía, se parecen tanto al hombre, la simpática monachita, la simpática monachita, que no es que sea malo, es que es su naturaleza, lo mismo que nosotros, pues para nosotros, para las gallinas, tenemos que ser terribles, porque somos unos predadores, ¿no? Pero esta Jen Goodall decía, si yo llego a saber antes de empezar a estudiar los chimpancés, lo mucho que se parecen al hombre, en su comportamiento social, incluso en sus, digamos, en sus maldades, que son una maldad que te da la capacidad cerebral que tienes, intelectual, no habría estudiado esta especie, me habría ido a estudiar otros animales. Dicen, don Fernando, que el yeti aparece siempre al atardecer, ¿se trata de una parte más de la leyenda o hay algo de real en todo esto? Bueno, puede ser perfectamente que el hábito del yeti sea andar al atardecer, de hecho, casi casi todos los animales, yo diría, cuando uno, yo voy a rodar animales, sé que mis horas de actividad de animales son a primera hora de la mañana y a última, son los momentos cumbre del movimiento de todas las especies animales, salvo casos de fauna nocturna, y por qué no el yeti, además teniendo en cuenta que muchas veces, allí donde hay hombre, donde el hombre ha habitado y ha castigado a los animales de la región, que es siempre, o sea, donde hay hombre, los animales de la región tienen miedo al hombre y cambian sus hábitos, intentan adaptar su ciclo diario al momento en el que el hombre se retira a dormir, y deja de matar, digamos. Eso ha pasado con muchos animales muy conocidos, los tigres, los grandes felinos, por ejemplo, son cada vez más nocturnos, porque durante el día se les mata, y estamos hablando de grandes cazadores, me imagino que al yeti perfectamente le puede pasar lo mismo, que yo empiezo a funcionar cuando esta gente se retira. ¿Cómo don Fernando amplía la imaginación esto de pensar en el yeti? Es una cosa milagrosa, ¿cómo las personas podemos hacer un alarde absoluto de un mundo completamente nuevo, pensando en algo desconocido, pero que a la vez es un ser vivo, y que se nos escapa, porque hasta ahora ha salido de todas las trampas? Eso es lo bueno, el saber que en el mundo queda muchísimo por descubrir, que es que muchas veces nos miramos tanto del ombligo y nuestro pequeño núcleo urbano, que pensamos que todo está ya civilizado, perfectamente conocido, medido, estructurado, y para nada. Y el Himalaya es un mundo gigantesco, el abismo marino, que es el que últimamente hemos estado trabajando más, es infinitamente mayor, o sea, yo, todo lo que nos queda por descubrir ahí abajo, y estamos hablando de... Qué interesante esa aventura en busca del calamar gigante. El calamar gigante, por ejemplo, es un animal que puede llegar a 20 metros, se sabe que existe, se tienen cuerpos... ¿20 metros? Hasta 20 metros. ¿De longitud? De longitud. Se tienen estos animales ya perfectamente controlados. Estamos viendo un cuerpo, unos restos, ¿no? Exactamente, esto es de los arquitectes. De lo que sería un calamar grande. Estos ya son animales que la ciencia les ha puesto género y especies, que son perfectamente... o sea, se sabe que existen, y no se les ha visto jamás vivos en su medio natural, porque viven a grandes profundidades. Entonces, si un animal así de grande no se conoce, o sea, es perfectamente imaginable que quede por descubrir debajo del agua todo y más. Y bueno, en la superficie, en la zona del Himalaya, pues también un montón de nuevos seres nos están esperando, ¿no? Y eso en el fondo lo que hace es, no solo viva la imaginación, yo creo que es muy bueno para el espíritu humano saber que todavía nos quedan grandes metas. Sin duda, sin duda. Don Bruno Cardeñosa, recientemente han sido encontrados, al parecer, unos pelos que se atribuyen al Yeti. ¿Tiene usted noticia de este hecho? Sí, se trata precisamente de ese otro Yeti del que ya hemos hablado en varias ocasiones, de Lorán Pendeck, y esos son parte de los restos que han sido objeto de estudio mediante ADN, tanto en Australia, creo recordar, como en el Reino Unido. Todavía falta que se hagan públicos los informes científicos completos al respecto, pero todos los indicios parecen apuntar a que estamos en puertas de una noticia verdaderamente sensacional, que no sería más que confirmar el desconocimiento total de la especie a la que nos enfrentamos. Y eso significaría que estaríamos ante un animal desconocido que antes o después deberá entrar a formar parte del catálogo de animales registrados y conocidos por la ciencia, pero que en este caso, en concreto, nos puede poner en las puertas de averiguar nada más y nada menos que cómo éramos hace cientos de miles de años, porque precisamente eso es lo que según muchos investigadores es el Lorán Pendeck, un resto, un fósil viviente de homo erectus, de los humanos, tal cual éramos entre hace un millón de años y hace 20.000 años, que son los últimos conocidos precisamente de esta zona en donde han sido encontrados. Don Fernando, ¿se avanzó algo en esta última expedición con esas cámaras que reaccionan al calor, etcétera, que se ha emprendido? Pues nada, nada determinante hasta la fecha y, por lo que yo sé, no se ha llegado a conseguir ningún tipo de prueba. De hecho, además, enseguida, en cuanto hay el mínimo indicio, la gente se agarra un clavo ardiendo y crece la imaginación que hablábamos antes, inmediatamente empieza a dar informaciones que le hacen mucho daño a la zoología y a la criptozoología, porque lo que hacen es desvirtuar cuando esa pierna de oso que se descubre hace muy poco, se empieza a vender como que se ha descubierto definitivamente un brazo de Yeti, pues no hace otra cosa más que perjudicar a los que creemos que la criptozoología merece un espacio dentro de la ciencia, un subsitio y que es una ciencia muy seria, porque no se sostiene, como bien decíamos, es que en cuanto se ve la foto y se ven las garras, una cosa que sí que tenemos claro es que si se trata de un primate, tiene uñas planas, este tiene unas garras claramente de oso, es un oso y por tanto es plantígrado y por lo tanto deja unas huellas muy parecidas a las humanas, aunque deja marca de esas garras, y tiene, pues sí, tiene la articulación de la rodilla, permite que se pueda poner a dos patas, lo hacen los osos, no es que anden de forma bípeda, pero se pueden mantener de pie durante una serie de pasos. Entonces, yo si no se ha dado a conocer grandes logros de esta expedición, cuando generalmente lo que se hace es exagerar, pues probablemente quiera decir, una de dos, o que no se ha descubierto, pero lo más probable es nada nuevo, o que han descubierto algo y por una vez en la historia se está haciendo como se debe hacer, que es primero analizarlo científicamente de verdad y dar los resultados, sean o no espectaculares, pero desde la luz de la ciencia, amparados en el mundo científico. En esa línea, don Bruno Cardeñosa, los escépticos dicen que no hay misterio, que solo hay falta de información, tampoco que existan los milagros, lo niegan, dicen que solo hay hechos científicos. ¿Qué le parecen estas opiniones a usted, don Bruno? Bueno, yo como periodista he tenido que ver en muchas ocasiones el enfrentamiento entre los verdaderos criptozólogos, entre los hombres que, como decíais, están investigando con la bota puesta, y luego lo que los escépticos, que en la mayor parte de las ocasiones quienes se autodenominan como tal, la ciencia es escéptica por naturaleza, y el criptozólogo que va a investigar el Yeti al Himalaya o a Pakistán también es escéptico por naturaleza, pero busca, busca pistas, encuesta a la población local en busca de testimonios, trata de encontrar las evidencias gráficas, testimoniales o físicas de la existencia de esa criatura, sin embargo, los movimientos escépticos internacionales no están respaldados en muchas ocasiones por una serie de estudios científicos, pero bueno, cumplen la función del negativismo por sistema ante cualquier cosa que parezca desconocida, quizás representan esa parte más timorata de la ciencia, aceptar nuevas realidades, pero esos mismos supuestos expertos que niegan la existencia del Yeti, hace 20 o 30 años dudaban hasta de la existencia del calamar gigante, sobre el que hoy hay pruebas más que evidentes, nadie se le ocurre negarlo. Importante lo que nos dice don Bruno Cardeñosa, Fernando González Iglesias, zoologo y miembro, socio de la productora Tancloft, bueno, y Bruno Cardeñosa, periodista, investigador de lo oculto, gracias por sus conocimientos y por las opiniones de los dos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En nuestro punto final debemos concluir que la búsqueda del Yeti es una vieja aspiración, como un sueño, que nos vuelve utópicos e ilusionados, como una vieja vivencia de la juventud que nos empuja hacia lo desconocido. No se crean todo lo que les cuentan, cada día les espero en Código Rojo. Don Fernando, ha sido un placer y un privilegio estar aquí, muchas gracias. Gracias por ver el video.